El secreto es alabarle la prueba Es cantar en cuanto a esperar Exaltar quien prueba tu fe El secreto es alabarle la prueba Es cantar en cuanto a esperar Exaltar quien prueba tu fe El secreto es mantener la transparencia Es vivir las evidencias Dios recibe tu adoración Por eso alábalo en la lucha Al Señor alaba Alábalo en la prueba A tu Dios alaba Con la danza Sube al trono de Jehová Alábalo en la lucha Al Señor alaba Alábalo en la prueba A tu Dios alaba Con la danza Sube al trono de Jehová El secreto es reír de tu problema Es dar gracias en medio del dilema Es cantar un himno de amor El enemigo quiere verte derrotado Más tú tienes un himno de Dios Más tú tienes un amigo Jesús al Señor al abierto Con la danza Por eso alábalo en la lucha Al Señor alaba Alábalo en la prueba A tu Dios alaba Alabanza Sube al trono de Jehová Alábalo en la lucha A el Señor alaba, alábalo en la prueba A tu Dios alaba, con la lucha Sube al trono de Jehová Alábalo en la lucha, alábalo en la prueba A tu Dios alaba, con la lucha Sube al trono de Jehová Alábalo en la lucha, al Señor alaba Alábalo en la prueba, a tu Dios alaba, con la lucha Sube al trono de Jehová Sube al trono de Jehová Sube al trono de Jehová Alábalo en la prueba, a tu Dios alaba